A través de redes sociales y diversos medios de comunicación se dio a conocer el desafortunado enfrentamiento entre autoridades y migrantes provenientes de Venezuela. Te contamos los detalles de cómo agentes disparan balas de goma contra migrantes en frontera con México y Estados Unidos. Agentes de la patrulla fronteriza de El Paso dispararon ayer lunes balas de goma contra migrantes venezolanos para disuadir una protesta en la que los extranjeros exigían de manera pacífica su ingreso a la Unión Americana. Cientos de migrantes venezolanos que se encuentran en casas de campaña en la frontera entre ambos países se manifestaron este día para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias que surgieron hace unas semanas y que no les permiten llegar a los Estados Unidos. Los inconformes, quienes hondearon banderas de México, Estados Unidos y Venezuela, caminaron al borde del río Bravo, a unos metros del muro fronterizo, en búsqueda de ser escuchadas sus peticiones, según la agencia EFE. Precisamente esta acción provocó la molestia de los agentes de la patrulla fronteriza que vigilan ese sector, tras lo cual dispararon balas de gomas para alejar a los migrantes. Sin embargo, no fue la única forma de ahuyentarlos, pues hasta proyectiles de gas pimienta fueron utilizados en contra de los venezolanos.